Y esto es lo nuevo de los rancheritos con el sello Produzcase, gózalo Manuel Barreto Ayer cuando pasaste yo quedé loco Mis ojos se cayeron poquito a poco La luna en mil colores te reflejaba Y yo poquito a poco más te observaba La luna en mil colores te reflejaba Y yo poquito a poco más te observaba ¿A dónde estás? ¿Por qué no has vuelto? Mira que yo te extraño si no te tengo Ay, dame tus caricias, dame tus besos Y así poquito a poco más nos queremos ¿A dónde estás? ¿Por qué no has vuelto? Mira que yo te extraño si no te tengo Ay, dame tus caricias, dame tus besos Y así poquito a poco más nos queremos Música Basta de llorar por mí Ay, cariñito mío que no lo merezco Si no comprendí tu amor pensé que era un error Y ahora me arrepiento Basta de sufrir mi vida Ven aquí a mi lado alivia tu dolor Si sabes que eres tú mi vida Que eres tú mi vida Que eres tú mi amor Si sabes que eres tú mi vida Que eres tú mi vida Que eres tú mi amor Música 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 Recuerdo el día cuando se marchó La mujer que más quise en la vida Música Ella se fue sin decirme adiós Música Sabiendo que mucho la quería Música Ella se fue sin decirme adiós Música Sabiendo que mucho la quería Música Solo y muy triste y sin un consuelo Yo me quedé y me puse a llorar Cuando me dijo ya no te quiero Me voy muy lejos pa' no verte más Solo y muy triste y sin un consuelo Yo me quedé y me puse a llorar Cuando me dijo ya no te quiero Me voy muy lejos pa' no verte más Música Música Cuando muy solo me encuentro Me dan ganas de llorar Porque tú ya te has marchado Para nunca regresar Música Cuando muy solo me encuentro Me dan ganas de llorar Música Porque tú ya te has marchado Para nunca regresar Música Dios te quite mi camino Cuando yo mucho te amaba Cuando visito tu tumba Cuando visito tu tumba Yo recuerdo tus palabras Yo te quite mi camino Cuando yo mucho te amaba Cuando visito tu tumba Yo recuerdo tus palabras Música 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 CC por Antarctica Films Argentina